¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Dame gracias al Señor, por fe es eterna su misericordia! ¡Que canten las naciones, porque riges el mundo con justicia! ¡Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra! ¡Ago gracias al Señor, por fe es eterna su misericordia! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Dame gracias al Señor, por fe es eterna su misericordia! ¡La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios! ¡Que Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, le teman hasta los confines del orbe! ¡Dame gracias al Señor, por fe es eterna su misericordia! ¡Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dame gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. una herida de fuertes dolores. Salgo al patrón, muertos a espada, dentro de la ciudad desvallecidos de hambre. Canto el prometa como el sacerdote, la hagan sin sentido por el maíz. Porque ha rechazado en todo a puta, tiene asco tu garganta de sión, porque nos has herido sin remedio. Es que nada, si no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la tumbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Por lo que se haces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso, recuérdate con tu alianza con nosotros. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclamar, Señor, tierra entera, servirá al Señor con alegría, entrar en su presencia por aclamaciones. Amén. 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 de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia, indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y el himno va a su cuerpo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y rendido a su pueblo. Concilia a todos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Segundo había predicho desde antiguo, por montar de sus santos propietarios. Y de la salvación que nos libera de nuestros enemigos, y del amado de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que tuvo a nuestro Padre. Para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad e injusticia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán un profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Para anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la increíble misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol de la Sede de lo Alto. Para iluminar a los que viven en ti negra, y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo! ¡Gloria al Padre y al Hijo! Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo diciendo Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Te bendecimos Señor a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz Mira con bondad a tu familia santa redimida con tu sangre Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva Derrama tu espíritu sobre todos los hombres Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio Haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión Concédeles fortaleza y paciencia Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Llenos del Espíritu de Jesucristo acudamos a nuestro Padre común diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Ilumina Señor nuestros corazones Y fortalece nuestras voluntades Para que sigamos siempre el camino de tus mandatos Reconociéndote como nuestro guía y maestro Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Madre de misericordia Vida dulzura Mi esperanza no es pena A ti, hermano Mi esperanza no es pena A mi suspiramos Y mi dolor a tu En este valle de la vida Oye, oh reina Oye, oh reina A tu mamá A nuestra Vuelve a nosotros Que mejos tu somos Misericordioso Y después de este respiro Oye, oh reina Oye, oh reina Oye, oh reina María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su destino. Oreos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 de gloria a Dios en la cruz de Cristo el Señor pues Él es nuestra salvación nuestra vida y resurrección nosotros sermos de gloria a Dios en la cruz de Cristo el Señor pues Él es nuestra salvación nuestra vida y resurrección el Señor se afía y nos bendiga ilumine su rostro sobre los ojos para que se conozcan en la tierra tus caminos y tu salvación entre los pueblos en la cruz hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor pues Él es nuestra salvación nuestra vida y resurrección y resurrección a la mente oh Dios los pueblos se deben de todas las gentes por el gobierno y más a los pueblos sometida y rígles a las naciones de la tierra nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor pues Él es nuestra salvación nuestra vida y resurrección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes sean bienvenidos hermanas y hermanos a esta celebración eucarística bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe pedimos de manera particular siempre en esta misa del Cabildo por nuestros bienhechores vivos y difuntos tanto de la Basílica como del Cabildo también pedimos por las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre la Virgen de Guadalupe y pedimos también por este pueblo de México por el pueblo también de Estados Unidos sobre todo por sus gobernantes para que tanto los de aquí de México como los de allá verdaderamente la luz del Espíritu Santo los ilumine para que verdaderamente sean responsables de esta encomienda que Dios les ha confiado a unos y a otros y para bien de ambos pueblos a los pies de Santa María de Guadalupe dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios reconociendo nuestros pecados pidamos perdón a Dios yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso rico en misericordia perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor que entiende a la vida eterna Señor que entiende Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu ingénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recibieron, iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras, compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel, y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo que ustedes están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en Dios, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de medio día. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene entre sus manos. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor, en la tripulación es su amparo. A quien él confía, Dios los salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. El Santo Evangelio según San Marcos. Así termina el Evangelio que acabamos de escuchar. Hermanas, hermanos, Jesús se pone a nuestro nivel para que podamos comprender su mensaje. Y el mensaje que nos presenta hoy el Evangelio es muy práctico. El reino es algo pequeño, casi insignificante como una semilla, dice. Pero en esa semilla está la fuerza y la energía poderosa de Dios para hacerlo fructificar. Así como la planta que nació de la semilla se somete a diferentes estados de crecimiento y desarrollo, así también, de la misma forma, es la persona que aceptó la enseñanza de Jesucristo que aceptó su Evangelio. Porque después, del Santo Evangelio según San Marcos. Porque después de haber sido bautizada por medio de la intervención de la gracia de Dios, poco a poco, gradualmente, se renueva interiormente y crece. Por ejemplo, cuando usted hace su trabajo bien hecho, cuando escucha a alguien que sufre, cuando perdona las ofensas, cuando es comprensivo con su familia, cuando trata de hacer agradable la vida a los demás, en una palabra, cuando hace el bien y no hace el mal, usted crece espiritualmente. Y todo eso, claro, es trabajo de Dios, con el esfuerzo nuestro, poco a poco, al principio de nuestro caminar espiritual, de nuestro esfuerzo por no cometer el pecado, tenemos la impresión que nosotros estamos llenos de impulsos buenos, los cuales, a primera vista, parecen ser fructuosos, pero al mismo tiempo, en el hecho, son inmaduros como los brotes de una planta. Pero el Señor no somete la voluntad de la persona, con su fuerza todopoderosa, al contrario, le da tiempo para que ella pueda enriquecerse por medio de la fuerza de su gracia, la gracia santificante, fortaleciéndose así en la virtud. Y cuando Dios ve que la persona se estableció espiritualmente y maduró, pues la lleva de este mundo con Él, es lo que significa la parábola, la cosecha. Ahora bien, siguiendo la ley de esta parábola sobre la semilla que crece invisiblemente, debemos aprender a ser tolerantes con respecto a las imperfecciones, los errores, los defectos de los demás, con los que nos relacionamos todos los días. ¿Por qué? Porque todos nos encontramos en el proceso de desarrollo espiritual. Ciertamente algunos consiguen la madurez espiritual antes que nosotros, porque se han esforzado más, han correspondido más a la gracia divina, que es esa ayuda que Dios nos da a todos a través de la frecuencia de los sacramentos. Y la parábola sobre la semilla de mostaza, que es la segunda parábola del Evangelio que escuchamos, pues solamente completa lo que ya hemos reflexionado sobre la manifestación de la fuerza de la gracia de Dios en el creyente. Hermanas, hermanos, Santa María de Guadalupe, por la providencia amorosa de Dios nuestro Padre, vino a poner, a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros mexicanos de manera particular. Vino a darnos a su Hijo Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, palabra eterna del Padre. A darnos el mensaje maravilloso de Dios, a entregarnos a Él, que es todo su amor, para que nosotros amemos. Nosotros, pueblo de México, y si amamos, es porque estamos haciéndonos el bien los unos a los otros. Por lo tanto, hemos de preguntarnos, pues vamos a decir muy seriamente, de verdad, que estamos contribuyendo, ya pensando en nosotros, pueblo de México, que somos y nos decimos guadalupanos, estamos contribuyendo al reino de Dios con nuestra pequeña semilla de amor, todos los días, en el México que hoy estamos viviendo, un México lindo y querido, con sus problemas de inseguridad, con sus problemas de inseguridad, de violencia, narcotráfico, corrupción, y tantas cosas más. Algo está fallando, tal vez, en lo que Dios y Santa María de Guadalupe esperan, de esa semilla de amor que se ha sembrado en cada uno de los corazones de cada mexicano católico, desde el día de nuestro bautismo. Dejemos, pues, que la semilla que el Señor ha sembrado en nuestro corazón, fructifique en obras buenas, en obras de caridad, de misericordia, es decir, haciendo el bien y así a través nuestro el reino de Dios puede llegar a todos y va madurando, pues la gracia de Dios trabaja en silencio por la acción del Espíritu Santo, pues la obra de Dios se realiza no obstante las limitaciones nuestras, las limitaciones humanas. Y así vemos como la Iglesia ha superado desde su fundación tantas y tantas dificultades, problemas, persecuciones, porque la gracia de Dios está ahí presente y va cada día creciendo y siempre va a haber ese fruto lento, pero Dios lleva adelante su proyecto divino. así, a lo largo de todos los tiempos la Iglesia ha sido perseguida y hoy también tantos enemigos del Evangelio de Cristo, sin embargo, va adelante. Con esa confianza y esa esperanza trabajemos y no nos olvidemos que ella, nuestra buena Madre, siempre nos estará impulsando para que vayamos haciendo crecer este amor en este nuestro pueblo y si lo estamos haciendo, ciertamente estaremos en ese camino para participar del Reino Eterno de su gloria. que nuestra Madre, pues, nos impulse, nos ayude a todos. Aunque haya tantas dificultades y tantos problemas, no nos desanimemos, sabemos que Dios siempre sacará cosas buenas de las malas y lleva adelante la extensión de su Reino. Que así sea. Así sea. Gracias. Gracias. Hagamos nuestras hermanos, hermanos, las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor y a cada petición vamos a responder Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes de este, nuestro país México y también de los Estados Unidos, para que por la sabiduría del Espíritu Santo, verdaderamente trabajen por estos pueblos de Dios de manera particular, que la intercesión de nuestra Madre esté constantemente para que haya siempre buenos frutos en todo el mundo. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. Te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. Los días que se abren con luz y oraciones las tardes refletas de frutos y gozos. Te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. El pan en las manos de tu sacerdote el pan y se ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. Los cuerpos que ganan su pan con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. La fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llenan la vida. Te ofrecemos, Señor, lo que lo has dices tú. Lo que largos alegres que llenan mi alma, la angustia del hijo que busca su padre. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices de Amén. 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 Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Levantemos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen los potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Bienos está! En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amiguradiana 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 ¡Ajumadiana Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Un cuerpo formará una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en hora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Ore. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección. A quienes redimiste por el madero bivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.